¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las dos y media, una jornada en la que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, está en Cantabria. Ha participado en el acto de inauguración del Muelle 9 de Raus, que ha supuesto una inversión de 30 millones de euros y que añadirá 250 metros de línea de atraque al puerto, además de ampliar su superficie logística. Pero no era la única cita que el ministro tenía en su agenda. La mañana de reuniones ha comenzado a las 9 y media en la sede del Gobierno de Cantabria con la presidenta María José Sainz de Buruaga. Un encuentro en el que la presidenta ha defendido los intereses de la comunidad y ha reivindicado al ministro los compromisos y deudas que el Gobierno de España tiene pendientes con la región en materia de infraestructuras para que dejemos de ser, en palabras de Buruaga, una región de segunda. Padecemos una situación casi única, excepcional, diría yo, en el conjunto de España, que lastra nuestra competitividad regional, nuestro desarrollo socioeconómico. Somos una isla en este momento en materia ferroviaria, con unas conexiones muy deficientes que acumulan años de retraso, pero no solamente es el tren, sino que también son las vías de alta capacidad. Finalizar este año el nudo de Torrela Vega o concluir el desfiladero de la Hermida en junio de 2026 son algunas de las reivindicaciones de la presidenta para la comunidad, pero como se pueden imaginar, no las únicas. El ministro le ha presentado la inversión de 1.341 millones de euros en el plan de cercanías, del que ya hay un 70% movilizado. Anuncios que ha hecho esta mañana el ministro. Este verano ya estarán operativos el nuevo apeadero y ascensor de nueva montaña. Santander-Reinosa el próximo año va a terminar la duplicación de las vías y les contamos más cosas, porque en cuanto a la llegada de la alta velocidad a Cantabria, el ministro ha confirmado que tienen en ejecución por importe de 415 millones de euros el tramo comprendido entre Reinosa y Alar del Rey. Acaban de aprobar la licitación por importe de 19 millones de euros para redactar los proyectos hasta Reinosa. Y un dato importante que ha adelantado y que va a permitir adelantar el funcionamiento de la alta velocidad. Veníamos realizando un estudio para conectar la línea de alta velocidad una vez que entre en servicio con la red convencional en el denominado enlace de Nogales. Quiero decirles que vamos a licitar con carácter inmediato el proyecto y vamos a permitir que cuando esté en servicio el tramo Alar del Rey-Palencia podamos conectarlo con la red convencional mientras construimos el tramo final entre Nogales y Reinosa. Eso nos va a permitir anticipar la llegada de la alta velocidad a Cantabria en materia de tiempos. Pero el ministro también ha adelantado que las obras del tercer carril de la autovía de la meseta entre Polanco y Bezana arrancarán después de Semana Santa. Seguimos aumentando la capacidad de esta autovía en su itinerario de aproximación a Santander y así después de Semana Santa, me dicen que el 3 de abril, no lo tomen como una fecha exacta, van a empezar las obras del tercer carril entre Polanco y Santa Cruz de Bezana, que acabamos de formalizar, contrato que acabamos de formalizar por importe de más de 170 millones de euros, 173 millones en concreto. Una reunión en la que también se ha hablado sobre la pasiega. Oscar Puente ha condicionado el apoyo del gobierno de España a la terminal ferroviaria intermodal del polígono de la pasiega a que exista demanda y gestor. Desde luego no nos apartamos de apoyar esta infraestructura, pero sí hemos dejado claros los condicionantes que existen en este momento. Si hay demanda, si hay un gestor, el gobierno va a estar y será cuestión de que acordemos la fórmula con el gobierno cántaro. A continuación, el ministro de Transporte se ha reunido en el Ayuntamiento de Santander con la alcaldesa Gemma Igual. Por falta de tiempo para abordar todos los proyectos, se han emplazado a un nuevo encuentro en el ministerio dentro de un mes. Durante su visita al Ayuntamiento, el ministro le ha dado cuenta de los avances en el proyecto de humanización de las carreteras 611 y 623 que atraviesan el entorno urbano de Santander. Oscar Puente ha anunciado que el proyecto de trazado será sometido a información pública de forma inminente, lo que permitirá aprobarlo definitivamente en los próximos meses, para así licitarlo el año que viene e iniciar los trabajos de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad. Todo ello con un presupuesto de 12 millones de euros. Pero cuando se plantearon poder humanizarlas, era una obra escasa y a petición del Ayuntamiento hemos incluido, les trasladamos un carril bici y diferentes glorietas, pues ahí agradecerle que han tenido la sensibilidad de incluirlas. Es un proyecto que va a incorporar 5 kilómetros de carril bici a la ciudad, que va a incorporar amplias aceras y que va a incorporar 9 glorietas para facilitar el tránsito y la maniobrabilidad a lo largo y ancho de esa vía. Y bueno, pues que va a transformar lo que hoy es una vía muy dura, una carretera nacional en una vía 100% urbana que va a permitir mejoras claras en la movilidad sostenible en la ciudad de Santander. La Catedral de Santander ha acogido el pregón de Semana Santa organizado por la Junta General de Cofradías Penitenciales de Santander y que ha sido el pistoletazo de salida de la Semana Santa en la capital. Un pregón que ha corrido a cargo del sacerdote asturiano Constantino Bada, que ha disertado sobre la Semana Santa de Santander. 500 años de devoción bíblica, historia y arte profesional en la calle. Un pregón que podrán ver en esta casa esta misma tarde a las 5 y media. La calle siempre es una especie de imagen, que vale más que mil palabras, de un episodio concreto de la pasión de Cristo. Los evangelios comenzaron a escribirse a partir del relato de la pasión. Con lo cual lo que tenemos son unas imágenes, unos pasos que nos cuentan distintas escenas bíblicas del momento de la pasión. Cada una de ellas cuenta ese episodio en concreto y todas juntas hacen lo que es la Semana Santa, el trío pascual, los tres días que resumen la fiesta de los cristianos, que es la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección del Señor. Durante el pregón, Constantino Bada ha tenido unas palabras de ánimo a las cofradías a las que les dio las gracias por llevar a las calles esta fe en Cristo. Ante todo un ánimo a las cofradías y una acción de gracias, porque son 500 años de presencia, pues no sé si interrumpida, porque ha habido años en los que a lo largo de los cinco siglos hubo sus más y sus menos. Pero desde luego es encomiable el que cinco años después se sigan celebrando las procesiones de Semana Santa a la exterior. El hilo conductor es simplemente la fe en Cristo que ha movido a través de los siglos a personas a, digamos, el significado, sacar a la calle esa fe que no se vive solamente en las sacristías. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Que la música te acompañe, así es como se llama la acción solidaria del Festival de Música Sonórica 2024 que se ha presentado hoy en el Palacio de Festivales de Cantabria. Este año el evento Cántabro enfocará su ayuda activa a la salud mental colaborando con la asociación cántabra ProSalud Mental, Ascasam, quienes llevan desde 1990 trabajando por la mejora de la calidad de vida y los derechos de las personas con problemas de salud mental. Desde el próximo lunes 1 de abril y hasta el domingo día 7 y para celebrar el 34 aniversario de la Fundación Ascasam, el festival donará el 5% de las ventas de sus entradas y abonos a esta asociación. Pero durante el festival la colaboración continúa y es que se donará 0,5 euros de todos y cada uno de los miles de vasos reutilizables que se venderán en Sonórica 2024 en Castrurdiales. Una presentación en la que han participado la consejera de Cultura Eva Guillermina Fernández e Ignacio Fernández, presidente de Ascasam. Ada se encuentra en la cama muy enferma y en su delirio ve a su padre muerto, Lord Byron, con el que repasa su propia vida en la que las matemáticas adquieren un gran protagonismo. Este repaso vital contribuye a que padre e hija se conozcan y surjan revelaciones y reproches que hacen cambiar la concepción que Ada tiene de su existencia y le llevan a tomar una sorprendente decisión. Dos blancos y dos dedos. Y colocamos a tres personas en fila. La Huestia Producciones aterriza esta semana en los miércoles íntimos del Palacio de Festivales con Ada Byron, la tejedora de números de César Alonso. Todavía quedan entradas disponibles en taquilla y en la web del Palacio de Festivales. Y también el miércoles, pero a las cinco y media y en la Filmoteca de Cantabria, la película de Anthony Mann de 1953, Colorado Gym, que van a ver a continuación en versión original. Un film de 91 minutos de duración. Durante la Guerra Civil de Estados Unidos, Howard Kemp pierde su granja mientras lucha en el frente. Con el fin de reunir el dinero suficiente para recuperarla, trabaja como cazarrecompensas en el territorio de Colorado. Una cinta de la que seguro que nos habla en Cantabria de Cerca, edición Cultura esta semana, Cristian Franco. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Un minuto pasa de las tres menos veinte de la tarde. Nos vamos, volvemos a las ocho y media con más información. Disfruten de esta bonita tarde. Adiós. ¡Gracias!